No te pido perdón No te pido perdón Pues tuve motivos Tú estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca Te había engañado Esta noche amor mío No pude más Pero ahora yo sé Que fue una torpeza Te quise y te quiero Aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrás Una noche de copas Una noche loca Vení otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Vení otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Vení otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Vení otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Vení otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Manché tu imagen Y esta es la historia Y esta es la historia Y esta es la historia Cuando te più Acaríciame con manos lo que hacen Enloqueceme con uñas y sonrisas Ámame, amor de amar, amor de piel Acaríciame y ahógame en tus brazos Cuídame y mátame despacio Mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y empápame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame y róbame como un diamante, amor Domíname como un amante, despacio, constante Acaríciame, que estoy al rojo vivo Tómame, que soy todo latido, toda piel Y sé feliz teniéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Acaríciame y empápame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame, que no tengas miedo a hacerme daño, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Acarí debatim de tus manos Hay en tu vientre La máscara La máscara Acaríciame Acaríciame Aríciame Acaríce Acaríciame Acaríciame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me tienes que escuchar, no vale aconsejar, amiga yo lo sé, me equivoqué. Es tarde para mí, no tengo que admitir, amiga sin su amor no sé vivir. Vas a sufrir, puedo fingir, es mentira. No me importa, lo quiero amar, el amor es un juego que se puede ganar o perder. Vas a ganar, puedo aguantar. Con su amor me podré curar, el amor es un juego que se puede ganar o perder. Ganar o perder. Me puede lastimar, me puede abandonar. Pero te voy a hacer, me enamoré. Vas a sufrir, puedo fingir. De mentira. No me importa, lo quiero amar. Que el amor es un juego que se puede ganar o perder. Ganar o perder. Ganar o perder. Ganar o perder. Ganar. Ganar o perder. Pasa, sin ir. agarrar, ganar o perder. ¿Puedo fingir? Crá, ven. Ven, mentira. No me importa, lo quiero amar. El amor es un juego que se puede ganar o perder. Pasará, me puedo guardar, te enfermará, con su amor me podré curar El amor es un juego, no se puede ganar o perder Pasará, me puedo vivir, en verdad, no me importa, lo quiero amar Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya ven yo soy así Simplemente quiero y vivo, para poder ser feliz Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre en la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca, si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa, vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca, si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa No se imaginen que yo estoy tan loca, si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa, vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca, si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca No se imaginen que yo estoy tan loca, si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca No se imaginen que yo estoy tan loca, si soy de aquel que puede estar con otra Eres mi sueño alcanzado, eres mi camino, mi realidad Y en el momento preciso has llegado y tiernamente quieres entrar Mi corazón está abierto esperando, bienvenido estás Y te quedarás, y tú me amarás Entre caricias robadas, me tomas, me atrapas, no quiero escapar Y en un suspiro me entrego y te digo que quiero dejarme amar Hazme sentir que nacen pasiones nuevas para mí Hazme vivir Hazme sentir que soy mujer y que puedo regalarte mi alma en un suave, te quiero en un tierno beso Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que yo puedo llegar a santuñear Tus manos libres traviesas, con mi piel inquieta quiero jugar Cuando me abrazas, te sacas mis ansias, me logres enamorar Hazme sentir que eres el fuego, te quiero en un tierno beso Hazme sentir que soy mujer y que puedo regalarte mi alma en un suave, te quiero en un tierno beso Hazme sentir que eres el fuego, te quiero en un tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar, descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar, hazme sentir que yo puedo llegar Hazme sentir que yo puedo llegar, hazme sentir como nunca acabar Hazme sentir que yo puedo llegar, hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar Hazme sentir que yo puedo llegar, hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar Hazme sentir que si me doyang, hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar Hazme sentir que yo puedo llegar, hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar El amor que tú me das, es poco pero en fin, me conformo con creer Que soy feliz, y te tengo que querer, sabiendo que este amor, se quedó años atrás, o no existió. Que difícil es, vivir con desamor, y te quedas hoy, que más, para ti quien soy, no podemos seguir, diciéndonos, frases vacías, no podemos seguir, mintiéndonos, como ella o yo. El amor que tú me das, es como un día gris, no te queda corazón, no te siento aquí. En el juego del amor, las cosas son así, un tramposo, otra mujer, y una infeliz. Que difícil es, vivir con desamor, y te quedas hoy, que más, para ti quien soy, no podemos seguir, diciéndonos, frases vacías, no podemos seguir, mintiéndonos, que más, para ti quien soy, no podemos seguir, mintiéndonos, frases vacías, no podemos seguir, mintiéndonos. No podemos seguir, mintiéndonos, frases vacías, no podemos seguir, mintiéndonos, o ella o yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Que difícil es vivir así, sin ti, duele recordar, si tú no estás, junto a mí. Los momentos que vivimos, no puedo olvidar, y esas cosas tuyas, nunca más. Lluvia de amor, que en mis noches a tu lado sentí, nunca fui tan feliz, en tus brazos viví. Lluvia de amor, que en mi cuerpo por completo mojó, que llegó al corazón, y después te perdí. ¿Cómo soportar la soledad, no lo sé, cómo no extrañarte, no sufrir, si te amé, la distancia no ha podido, este amor borrar. Lluvia de amor, que en mi cuerpo por completo mojó, que en mi cuerpo por completo mojó, Lluvia de amor, que en mi cuerpo por completo mojó, 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 que en mi cuerpo por En mis noches a tu lado sentí, nunca fui tan feliz, que en tus brazos viví, lluvia de amor, que mi cuerpo por completo muerto, que llegó al corazón y después te perdí. Lluvia de amor, en mis noches a tu lado sentí, nunca fui tan feliz, que en tus brazos viví, lluvia de amor, que en tus brazos viví, lluvia de amor, que en tus brazos viví, lluvia de amor, que en tus brazos viví. Tú me vuelves a estrenar y luego a navegar Por dentro de mi cuerpo yo quiero más Tú que sabes encontrar y dar con el lugar Donde yo siento tus manos, tu pelo Me enredo en tus besos, me ahoga tu peso Me excita el deseo, creas una gran ansiedad Tú eres el hombre que enciende mi llama Tú eres la llave de mis madrugadas De tanto quererte me quedo con ganas Yo quiero sentirte amarte en mi cama Tú eres el hombre que amo en silencio Tú eres la fuerza que calma mi aliento Que muerdes mi carne con uñas y dientes Que yo nada soy sin tu piel tan caliente Ay, después de amanecer Mi boca fue verde Me entrego a darte un beso Yo quiero más Tú no logras dominar Y luego conquistar Donde yo siento tus manos, tu pelo Me enredo en tus besos, me ahoga tu peso Me excita el deseo, creas una gran ansiedad Tú eres el hombre que enciende mi llama Tú eres la llave de mis madrugadas De tanto quererte me quedo con ganas Yo quiero sentirte amarte en mi cama Tú eres el hombre que amo en silencio Tú eres la fuerza que calma mi aliento Que muerdes mi carne con uñas y dientes Yo nada soy sin tu piel tan caliente Tú eres el hombre que amo en silencio Hablemos de la luz y no de oscuridad De la mañana y cielo azul De tu cariño que apresura sin dudar Al besar Respira y celebra la felicidad Al mundo natural y animal Y deja que el amor sea original Y vendrá Escucha al viento hablar de amor De las estrellas de una flor Y nuestros cuerpos se oirán amar Y llegará tu libertad Ya no tendrás por qué buscar Ama conmigo nunca adentro Y encontrarás la eternidad El ave se preocupa solo por volar Al ruido corre sin preguntar Que nuestro marcará un espacio en la verdad Y será En este mundo hay un lugar Para ti y para mi lealtad No tienes que pensar De mi serás De mi serás Y llegará tu libertad Ya no tendrás por qué buscar Jamás camino voy adentro Y encontrarás la eternidad Y encontrarás la eternidad Y llegarás tu libertad Ya no tendrás por qué buscar Ama conmigo nunca adentro Y encontrarás la eternidad Y llegarás tu libertad Y llegarás tu libertad Ya no tendrás por qué buscar Ama conmigo nunca adentro Y encontrarás la eternidad Y llegarás tu libertad Ya no tendrás por qué buscar Ya no tendrás por qué buscar Ama conmigo nunca adentro Y encontrarás la eternidad Y llegarás tu libertad Tómame, oh déjame, pero no me pidas que te crean más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, oh déjame, si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me desvieres? Y te sientes cada día más pequeño Y escribas tu mirada en mi mirada Tómame, oh déjame, ni te espío, ni te quito libertad Pero si dejas el hecho, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me desvieres? Y te sientes cada día más pequeño Y escribas tu mirada, tu mirada Tómame, oh déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival Si es mejor que Dios, podré entonces llorar Tómame, oh déjame, si vuelves, trae contigo la verdad Esta noche no me llames Esta noche la vas a ver Lo sé bien, ya no puede ser Pero con llorar no te ganaré El amor no termina así Girando mil vueltas para volver aquí Es algo indisible Indisoluble Inseparable Amigos no, para quien ama como yo Es imposible Odiarse no, para amarnos tú y yo Con mirarnos bastará No, no No lloraré Recuerda mis sentidos Toma mi sed y lléname de amor Para mi serás el único Extraordinario Inormalísimo Inalcanzable Inasequible Inasequible Incomprendible Amigos no, para quien ama como yo Es imposible Es imposible El tiempo perderá Es inmortal Mi amor Y si a mi amor le das tus hijas Te bañarás Te bañaré de mí Seré la paz en tu amanecer Pero esta noche Pero esta noche No me digas Esta noche No la pases sin mí Que nuestro amor Es único Insuperable Insecible Amigos no, para quien ama como yo Es imposible Odio al Señor Pues para amarnos tú y yo Con mirarnos bastará Amigos Amigos no, para quien ama como yo Amigos no, para quien ama como yo Es imposible Amigos no, para quien ama como yo Odio al Señor Pues para amarnos tú y yo Con mirarnos bastará Amigos no, para quien ama como yo 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 Y yo sé, que siempre estaré aquí Lo sé No te puedo resistir Sigo apuntándote porque tú aún vives en mí Amándote sin comprender cómo pasó Mírame y déjame saber si no Si no extrañas la de ayer Quiero volver a ti Me hacen falta tus caricias, locuras, tu forma de hablar Mirar los momentos que soñamos despiertos Tu palpitar tus manos Y cuando despacio me amabas Quiero volver a ti Me hacen falta tus caricias, locuras, tu forma de hablar Mirar los momentos que soñamos despiertos Tu palpitar tus manos Te quiero Mírame Sabes que ardo Con solo recordar El rostro de tus labios Tu manera de amar Y mírame que así solo sabe Lo sé Que aún te quemo como ayer Quiero volver a ti Me hacen falta tus caricias, locuras, tu forma de hablar Mirar los momentos que soñamos despiertos Tu palpitar tus manos Y cuando despacio me amabas Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Mirar Mirar los momentos que soñamos despiertos Tu palpitar tus manos Y cuando despacio me amabas Quiero volver Mírame Mirar los momentos que soñamos despiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!